Vamos a repasar la tabla del torneo liguero closura que se juega por series. En la serie A manda Bolívar con 4 puntos, 3 San José, 3 Blooming, 3 Nacional Potosí, 2 Bilsermann y 1 punto para Universitario. Vamos con la serie B donde manda el equipo de Real Potosí con 4 puntos, 3 tiene la Paz Football Club, 2 Diestrongues, 1 Mamoré, 1 Oriente, ambos con un partido pendiente el de la primera fecha. Y en el fondo con 2 partidos y 1 punto el equipo de Aurora. Próxima jornada número 13, juegan 12 fechas en la clasificatoria del torneo de clausura. Miércoles con 2 partidos, 20 horas en Cochabamba, Bilsermann ante Blooming, 20 horas en Oruro, partidazo San José ante Bolívar. El resto de la jornada del jueves a las 8 de la noche en Sucre, Universitario recibirá a Nacional Potosí. También 20 horas en Potosí, Real Potosí con Real Mamoré, 20 horas en La Paz y Estrongues con Aurora y 20 y 30 en el Tahuichi Oriente contra La Paz Football Club. Vamos con goleadores ahora, arranca el torneo como goleador con 3 tantos Hernán Bollero de Blooming, tienen 2, Alfredo Jara y Gustavo Paz de Nacional Potosí, también con 2, Alex Darroza y Damir Miranda de San José. También con 2 goles Pastor Torres de Real Potosí, Lindbergh Gutiérrez del Club de Estrongues e Ignacio García del Club Boric.